7,7% la inflación mensual de marzo es el dato más importante de la semana, en este resumen semanal que estamos haciendo el primer episodio con el Centro de Estudios Económicos Argentina 21, es el número mensual de inflación más alto desde el año 2002, que bueno ya veníamos acostumbrados con estos últimos meses, especialmente con los meses del año pasado, con números arriba de 6 y de 7, pero ahora la cifra estadística dice que es el más alto desde el año 2002. Tenemos a Jeremías Morlandi con nosotros, él es economista, director de políticas públicas del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, y bueno además un amigo. Jere, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bienvenido, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Bueno, este es el dato, el dato de la semana, que es muy reciente, que es un número muy alto, con algunos factores estacionales, pero muy alto al fin, que en parte va destruyendo la poquísima capitalización política que estaba tratando de hacer Sergio Massa, ¿no? Con el dólar agro, de repente se encuentra con este número que vuelve a tirar abajo las expectativas que solo, digo, el gobierno tenía, evidentemente, el mercado daba por descontado, imagino, este número, pero bueno, vos sos acá quien nos va a ilustrar con lo que sucede semana a semana, y está bien decir que es el dato de la semana, ¿no? Sí, es el dato de la semana, la verdad que sí, la verdad que sí, es el dato de la semana, como he dicho, es el peor dato de la semana del 2002, con lo cual ya coloca al gobierno en una situación muy complicada, acumula 21,7% en el año, y 104,3% en el año anual, ya pasamos, digamos, con creces la barrera del 100%, el gobierno empeñó que el gobierno empeñó en que no pasemos el 2022, porque encima también los números de noviembre y diciembre del 2022 son bastante discutibles, pero bueno, está, digamos, inevitable, las protecciones para el 2023 superan también el 100%, porque, digamos, es muy difícil, digo, el presupuesto estima una inflación del 70%, ¿sí? con un 7,7% de inflación en marzo, 6,6% en febrero, otro tanto de dinero, ya es imposible, es imposible, o sea, lo más probable es que terminemos el primer 4 meses superando el 30% de inflación, que es la mitad de la meta del gobierno para todo el año, complicado. Y es raro como el gobierno trata de, digamos, largar su culpa de esto, ¿no? O sea, o sea, digamos, ya se ponen de acuerdo entre ellos, o sea, ¿de quién es la culpa? ¿Se ocultaba en todos los países a un lado? Bueno, pero, uno te dice, por ejemplo, en Rusia ayer, diciendo que era el peor momento de los commodities, corresponde al peor momento de los commodities por la guerra en Ucrania, lo cual es falso, el peor momento de los commodities fue febrero del 2022, a partir de ahí empezó a caer, van a caer los próximos commodities. Y Matías Zambolí, que es el secretario de comercio, que habla de los mercados chinos y los farmacéneos, y un incumplimiento del acuerdo de precios justos que puso el gobierno. Además, todos los cañones apuntan al rubro de producción, 29% de incremento en el 2022. Esa fue parte de la etapa, ¿no? Del dato de inflación, el rubro educación, que también tenía un acuerdo de precios, ¿no? ¿O me equivoco? Había un acuerdo de precios, el gobierno mide la inflación como educación inicial, secundaria, no terciaria y no formal, en realidad su idioma. Había un acuerdo con algunos colegios, con algunas cámaras de colegios privados, pero bueno, había otra parte que no estaba dentro del acuerdo. Más allá de esto, Marzo siempre ajusta en términos de educación. Lógico, claro. Y, digamos, pasan varios meses sin que se realice algún aumento de precios, entonces el ajuste es gratis. ¿Puede más o menos al esperado? Sí. ¿Explica el índice del 5,7%? No. ¿Por qué no? Porque si vos tuvieras 29% en educación, y lo demás tuvieras 2,7%, ¿qué peor? Decimos, bueno, pasé este mes, quizás, ¿por qué hay que...? Y siempre se confunde incremento de precios con inflación e índice de inflación con inflación inicial. Digo, si vos subís el combustible, lo más probable es que haya un impacto en el índice de inflación. Inflación es monetaria. Quizás para otro episodio de Policinomics o algo por el estilo. Acá tenemos un impacto fuerte en el índice del número de educación. Ahora, alimentos y bebidas, 9,3%. Prendas de vestir y calzado, 9,4%. Que también influye, prendas de vestir y calzado, en parte, o puede llegar a influir, vos me dirás, Jerez, en el dato de educación. Porque indumentaria escolar, al final es indumentaria. ¿En qué rubro entra eso? Bueno, no, no, no. Eso es aparte. Indumentaria es indumentaria, digamos, que está toda la canasta, igual. El rubro es uno, penas de vestir es otro, pero digo, es todo en esa línea. Todo en esa línea. El rubro más bajo es comunicaciones, pero después salud, 5,7%, vivienda, agua y demás, 6,5%, restaurantes, 7,9%. Y más importante aún, si fuera solamente educación, quizás la inflación núcleo habría sido más baja. Porque la inflación núcleo, ¿qué es lo que mide? La inflación núcleo lo que mide es el índice de precios al consumidor que no tiene en cuenta los productos y servicios cuyos valores dependen de la necesidad de la educación, que dependen de la época del año, la educación. La inflación núcleo, si fuera solamente educación, lo que te impacta en el índice, la inflación núcleo debería estar muchísimo más baja. La inflación núcleo fue el 7,2% contra el 7,7% del índice general. Y eso te marca un poco la tendencia. Si la inflación núcleo fue el 7,7%, difícilmente bajemos del 7%, perdón, el 7,2%, difícilmente bajemos del 7% en el próximo año. Entonces, ¿es tan complicado o descomplicado como el gobierno lo está midiendo? Porque si el gobierno viene haciendo una política de acuerdos de precios y de controles de precios desde que empezó el gobierno, y la inflación no hace más que duplicarse, digamos, y siguen con esa postura, siguen con esa idea de vamos a profundizar los controles de precios, estamos muy complicados. Digo, pido un dato que me pareció, digamos, que ilustra un poco esto. La segunda semana de abril cerró con 3% de inflación. 3% de inflación la segunda semana de abril. O sea, esta semana, la que acaba de pasar, la que estamos recopilando el resumen, ya tenés 3%. Pero no 3% contra la segunda semana del mes de marzo. 3% contra la semana anterior. Claro, contra la primera. Y la primera semana de abril dio 2,5% contra la última semana de marzo. ¿Cómo se explica esa aceleración? Es una cuestión exclusivamente monetaria, que por supuesto lo es, pero ¿qué son los factores más de corto plazo que están influyendo? Es la sequía, es el problema para retener divisas. A ver, el problema es monetario, sin duda, sin duda que es monetario. Acabó tenés en marzo un aumento de la base monetaria del 3%. Interanualmente 52 puntos, muy por abajo de la inflación. Ahora, el elix, y subió 7,2% en el mes. ¿Cuánto te dije que fue a la base de un núcleo? 7,2%. ¿Cuánto sube en el año? 121,6%, o sea, interanual. ¿Sí? O sea, estamos hablando entonces de los pasivos del Banco Central en este caso. Sí, pero ¿qué son los pasivos? Si no es emisión futura. Emisión en los hechos futuros, porque esta planta existe. Y que existe y que empeora el patrimonio neto del Banco Central. Sí, empeora el balance del Banco Central. Que también influye en las expectativas de inflación. Los pases también suben 3% en el mes. Digo, la situación del patrimonio del Banco Central está muy complicada. Eso sin duda afecta las expectativas de inflación. Después sí, que en esos procesos en el medio, como puede ser la sequía, por ejemplo. Que, o sea, déjame decirte que afecta, por ejemplo, digo, seguramente fuiste a la verdadería y viste que la lechuga vale 1.500 pesos de kilos. Ahora, por otro lado, vos mirás, y la hacienda, las vacas, tuvieron 30% en febrero, 14% en marzo en las carnicerías. Ahora, vos ves, la hacienda en el mercado agrobanadero, y la hacienda cayó 7% en el mes, de precio. ¿Por qué es esto? Porque hay mayor oferta. Porque vos no podés mantener a las vacas en el... No podés mantener al ganado en los campos, porque se mueren. Alimentarlas se volvió carísimo, no hay pasto porque no llueve, hay fría, entonces tenés que volcarlas al mercado. Eso es lo que más que son que te bajen el precio. Listo. Bajó el precio. 7% bajó el precio en marzo. Ahora, la carnicería subió 14%. Ojo porque escucha el gobierno y se le agarra con los carniceros, ojo con eso. Claro, pero eso es decir, datos dramáticos, miramos las fotos, además. Ahora, mirá la película. 80% subió la carne interanual. La inflación, ¿de cuánto puede? 105%. O sea, que seguís teniendo un sector de carne que va por abajo de la inflación. O sea, ni siquiera recupera lo que está, digamos, lo que es la inflación, ya que aumentó lo mismo. Claro, claro, vos estás mostrando que cuando corrige nos da la impresión de que se le está haciendo la mano y en realidad vienen por debajo del número. O sea, en términos reales aumenta menos de lo que... El nivel general. Bueno, con la educación pasó lo mismo. O sea, estamos hablando de un rubro que aumentó, creo que cerca del 96%, e interanual se queda corto. Pero bueno, estamos presos de la nominalidad, como diría un amigo... Sí, tal cual. Amigo nuestro, sí. Pero bueno. Sí, tal cual. Entonces lo... Sí, dale, dale. Sí, sí, sí. No, no, dale, por favor. No, que en el corto plazo, digo, ya cada vez que hacemos un capítulo como hicimos con Mauricio Vázquez, como hicimos con Bumper, o con el propio Nacho del Centro de Estudios, cada vez que hacemos un capítulo estamos visualizando ya el clima electoral, la campaña que ya empezó, que no empezó en términos oficiales, pero empezó, y el gobierno con un ministro de Economía que tiene capital político, que tiene respaldo, pero que lo único que hace es evitar que esto no explote antes de las PASO y las generales, entiendo. Ahora, ¿vos creés que la inflación puede hacerlo explotar? O sea, ¿el ministro y todo su equipo, todo el gobierno en general, puede aguantar que la inflación no estalle aún más de acá a las elecciones? Y eso es una situación complicada, la verdad. O sea, en mi visión, está todo dado para que haya una, digamos, un colapso de hiperinflación. Estás un componente político. Estás un componente político. Pero no lo tenés, Jere, no lo tenés, porque si el ministro... Te voy a decir cuál puede ser un efecto. Un efecto devastador es que Massa mañana renuncie. Bueno. Este es un efecto devastador político. Ahora, si Massa sigue, si Massa continúa, si Massa continúa, es otra la historia. Quizás el estallido político no lo tenés y la hiper, vemos. Lo de la hiper ya se viene pronosticando mucho, ya hace rato, Jere, a mí ya cada vez me gusta menos hablar de hiperinflación. Entiendo que cuando vos, como economista, como profesional que sos, Jere, o tus colegas, ven el número de las delix, de los pasivos, de la base monetaria, y te querés morir, porque te querés morir, no puede ser que valga todavía el papel peso argentino. Pero igualmente no sucede lo de la hiperinflación. Porque hay un montón de pinzas, por supuesto, pero está la cuestión política en el medio, evidentemente. Así que, obvio. Bueno, ¿cuándo fue la última vez que hablamos seriamente de un shock político? ¿Cuándo se fue Guzmán? Después vino Batakis, y digo, parecía que el gobierno se caía. Parecía que el gobierno se caía pasado mañana. Y la derrota de la legislativa en 2021 también. Bueno, también. Pero ahí no tenías tanta profundización en la crisis económica, como por ejemplo Guzmán renunciando en medio de una corrida. Sí, un fin de semana. Después vino Batakis, la asociación civil igual, y asumió Sergio Massa. Una vez que Massa asume, digamos, si bien Massa no estabiliza la cuestión económica ni de cerca, una cosa que Massa sí hace es estabilizar la opción política. Uno ya dejó de pensar que el gobierno terminaba la semana siguiente. Ahí está la cuestión. Ahí es donde te digo que el tipo de distribución se prena. Ahora sí, entonces, si Massa reúntes, como si hubiera la semana que viene. Por eso. Entonces no tenemos que mirar las delix. Para la hiper, quiero decir. A eso voy. No miremos las delix, si miremos como plan económico para salir este catombe, pero no miremos las delix o la hiper en la cuestión monetaria. Ya sé que te duele esto que te digo, Jerez, pero miremos a Massa, miremos a la política. Es que, a ver, si vos no tuvieras la solución monetaria muy complicada que tenés, a vos te daría igual que Massa reúntes, ¿no? Sí, claro. El problema acá es que, a lo que te digo, todo un lado, digo, está toda la dinamita en el mes con el inflote. ¿Cuál es la mecha que hace el inflote? Es más a la luz. Que Cristina diga, me voy. Ok, ok. Si no tuvieras toda la dinamita, vos podés tener la mecha que inflote. Combinación de ambas. Bueno, Jerez, ¿querés cerrar con algo de inflación y pasar al otro tema de la semana, que es dólar agro, que está un poco conectado también de lo que abríamos el episodio? Sí, obviamente no. A ver, una cuestión que sí es clave, mirando, como decías vos, la estabilización después de la selección en el próximo gobierno, es la inflación reprimida. Porque estamos hablando de que hay 10,5% de inflación en marzo, 5,5% acumulado en lo que va a abrir, 100%, más del 100% interanual. Pero todo esto se da en un contexto de tipo cambiario gigante. Control de precios, fuerte control de precios. Del lado monetario, una fuerte contracción monetaria, donde te digo que los pasivos de bancos centrales están creciendo al ritmo del 7% mensual, un poquito más. Digo, tenés mucha inflación reprimida y tarifas que no están subiendo lo que deberían subir, o que no subieron lo que deberían subir, ahora están haciendo un ajuste. Transporte. Tienes mucha inflación reprimida, comprimida. En algún momento va a tener que salir, va a tener que balancear. Si vos querés hacer un plan de estabilización, no podés avanzar con distorsión. Y el plan de estabilización primero tiene que tener una corrección de las distorsiones. Pero vos no podés arrancar el plan manteniendo una distorsión. Entonces, por ejemplo, desde que asumió alerta fanal, le tenemos 387 pasivos de distribución acumulada como nivel general. Ahora, lo que es comunicación es 191%, porque el gobierno pone tope a lo que las empresas de comunicación pueden aumentar. Tenés lo que es sector salud, 335%. Claro. Tenés ahí muchos sectores que van a tener que hacer un ajuste para, digamos, llegar al nivel de inflación. Dicho esto, sí, pasamos a lo que es el doradero. De cambio, el doradero ponea de... ¿Cómo? El dólar agro pogonea la inflación. Pogoneó la inflación. Y va a seguir pogoneando. Claro, porque es una devaluación simulada, algo así. Exactamente, exactamente. O sea, vos no le puedes pedir al usuario que exporte a 300 pesos, quiero darle un dólar agro de 300 pesos, pero que mantengan en el sector interno unos precios invariantes. Sin que eso lleve a la desplazamiento. Digo, ajustamos por precio, ajustamos por cantidad. No hay, no hay. Perdón, el precio para adentro sería 210, puede ser, lo vi en algún programa entre semana. Bueno, hasta que ellos estaban exportando a 210, ahora pueden exportar a 300. A día no eran 210, son el menos por las detenciones, pero por el 210 contra 300. Evidentemente, claro. Pero animar la exportación uno en un gobierno así, que lo hace por manotazo de ahogado y lo que quieras, es una cuestión dentro de todo positiva. Cuando es una medida positiva, es una medida positiva. No importa quién la otorgue. El tema es que está en un contexto demasiado complejo. Y es más, como habrás visto, Massa se convirtió en, no sé, Milton Friedman para el núcleo del kirchnerismo, con esa decisión. O, bueno, demás economistas que no les gusta a la izquierda. Pero digo, mirá, te hago solo un aporte que me pareció muy gracioso en la semana. Yo no miro C5N, pero es el canal más divertido para ver y lo recomiendo brutalmente. Creo que era Alejandro Berkovich. Hizo todo un editorial de media hora, era un programa que dura una hora, creo, sobre esta decisión de Massa de transferencia de ingresos del gobierno, o sea, de la gente, en la visión de Berkovich, al campo. O sea que esta decisión sacó unas cuentas bastante extrañas y convirtió con cuentas muy simples un relato bastante estúpido que es que se le transfiere al campo un montón de dinero que podrían ir a huache, a obras, etcétera, etcétera, ¿no? Vos fíjate en lo que sucedió, ¿no? O sea, todo lo contrario. El campo no gana demasiado ni casi nada con todo esto y lo invita simplemente, creo que vos sigas por ese lado, al liquidar futuras liquidaciones. O sea, adelanta liquidaciones, ¿no? ¿Es así? Mirá, venía siendo así hasta este dólar. Para mí, a mi visión, este dólar soja está hecho para el stock que ya existe. No para lo que viene, ¿sí? Está hecho para lo que ya existe. El gobierno estima más o menos que hay siete millones de toneladas. ¿Sí? Entonces, está apuntado a eso. Está apuntado a ese stock. Ahí es eso. Entonces, bueno, ellos hacen esta medida para que vos liquides lo que tenés guardado. Y además, si además ingresa nuevo, buenísimo. tenemos una provincia de coseta muy mala. Muy mala. Pero tuvo ingresos. Tuvo ingresos. El Banco Central logró números positivos, algo, ¿no? Los últimos días, sí, venía bastante flojo, más que nada, por una... Hay un desacople entre lo que quiere pagar el exportador y lo que quiere recibir el productor. Más o menos de diez mil pesos. Diez mil, quince mil pesos. En los últimos dos días, este desacople, digamos, se acercó cinco mil, cinco mil pesos. Se quedaba en noventa y tres, noventa y cinco mil toneladas, subía cien mil. Y ahí un poco avanzó. Ahí un poquito avanzó. Digamos, esto está tremendamente relacionado con las metas con el Fondo Monetario y la acumulación de reservas que quiere lograr el ministro para poder llegar a agosto. ¿Sí? Para mí, hay que dejar de hablar de acumulación de reservas, porque no va a haber acumulación de reservas. O sea, ya entraste en una dinámica donde dólar que entra, dólar que se va. ¿Sí? Dólar que entra, dólar que se va. Teníamos al 30 de marzo 36 mil 500 millones de dólares. Al 31 de marzo 39 mil millones de dólares. Al 11 de abril, último dato que el Banco Central digamos, especifica 37 mil millones. O sea, volviste en 10 días a casi el nivel del cierre del mes. ¿Sí? En esa hay una dinámica quizá muy complicada. Muy complicada. No parece que vas a relacionar con esta el tema de la acumulación de reservas. Sí, lo que haces es tener más fuego para intervenir en el mercado cambiario y no tener una devaluación del dólar oficial y hace que no tengas que ponerle tanto freno al mercado importador. Porque vas a pensar que el mercado importador era bastante de industria. Digo, si aceleramos más el sector de importación con los que damos 100 dólares para mantener el sector importado se derrumba la actividad económica y es la verdad que es la verdad y la verdad es la idea de empleo. Digo, si ya está complicado la necesidad electoral de enfrente todos, imagínate si pasa eso. Sí, sí, bueno, en parte es una de las metas también como bien hablábamos hace un ratito de la campaña que se viene, una de las cosas que va a vender el frente de todos el oficialismo es tuvimos un año de recesión y tres de crecimiento económico. Creo que es una de las propagandas que ya la escuché en algún acto oficial que creo que va por esa línea que mirando los números no le falta razón, es cierto, o sea, crecimiento, quiero decir, recuperación a partir de la importación a migajas y muy discrecional pero que existe y que tiene que existir para lo que vos decías evidentemente, va a ser la gran propaganda probablemente principalmente de Alberto Fernández pero me parece que viene por ese lado, viene por ese lado. Bueno, Jere, no sé qué más te queda para cerrar el resumen. Sí, te digo lo siguiente, la primera semana del dólar roja se va a hacer con una emisión porque el dólar roja el dólar roja es el banco central le compra dólares al dólar agro al sector por 300 pesos pero se da vuelta y vende a los 10. ¿Sí? Esa dinámica genera que hay un digamos un faltante de dinero que tiene que emitir ¿Sí? Le faltan 80 pesos 90 pesos por dólar que tiene que salir de algún lado la plata le demite ¿Sí? La emisión de la primera semana cierra más o menos 26, 26, 26, 27, 27, con un ingreso de divisas de más o menos 200 dólares ¿Sí? Digo, acá hablando de lo que hablábamos antes del sector monetario de cómo el precio de cómo se reforció el banco central esto va a ser tremendamente dañido para el patrimonio del banco central ¿Sí? Hay que seguir bien bien de cerca esto y hay que seguir bien de cerca la cosecha ¿Sí? Una fuerte muy fuerte caída cada vez que analizamos el stock del sector agropecuario cómo viene la 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 siempre encontramos que se sigue recortando la producción de de soja de maíz de trigo entonces digo vamos a un escenario muy complicado ya solamente lo que es la soja va a aportar 7.000 millones de dólares menos 25.000 millones más o menos que estima que va a ser lo que son los sectores van a dejar de liquidar productos de la Sí, sobre la sequía hablamos hace muy poco con Bumper lo pueden escuchar en el capítulo ahí está en la lista y me interesa lo del patrimonio del banco central quizás más adelante podemos hacer algo en particular porque ahí va a tener que haber una reforma muy importante Jere, muchas gracias por el resumen y bueno por tu participación te mando un gran abrazo a vos también abrazo Jere, muchas gracias Gracias.